Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos a El Recetario. Preparamos una sopa de fideo con verduras que nos quedó muy sabrosa. Queremos compartir la receta con ustedes, les encantará. Comenzamos cortando la verdura previamente lavada. 3 zanahorias en cuadritos o rodajas, como tú prefieras. 2 calabazas, un pimiento morrón grande en cuadritos y un chile jalapeño, este es opcional y reservamos. Ahora vamos a preparar el recaudo, licuamos 1 diente de ajo grano, 1 cuarto de cebolla, 2 jitomates grandes y 1 taza de agua, reservamos. Recuerda que nos ayudas muchísimo si nos dejas tu like y algún comentario. Calentamos 2 litros de agua mientras comenzamos a sofreír la pasta con las verduras. Es importante que el aceite esté caliente antes de que viertas la pasta. Añade las calabazas al final ya que se tardan menos en sofreír. Coméntanos tu receta favorita de sopa para que la preparemos. Cuando veas que la pasta ya está doradita y las verduras están sofritas, vierte el recaudo utilizando un colador y enseguida los 2 litros de agua caliente. Recuerda que tu like y suscripción es muy importante para que estas recetas lleguen a más personas. Apóyanos dando manita arriba y suscribiéndote para no perderte ninguna receta. Remueve y añade 3 cucharaditas de sal de grano. Aquí verás que añadimos la sal por partes porque estábamos rectificando sazón. También agrega 2 a 3 ramitas de cilantro y remueve. A partir del primer hervor deja que hierva aproximadamente de 8 a 10 minutos. Ahora a disfrutar. Si te gusta el aguacate te recomendamos acompañarla con taquitos de aguacate. Si quieres ver más recetas como esta, da clic aquí. Recuerda que te dejamos la lista de los ingredientes en la imagen final y en la descripción de este video.